Muy bien, la cosa se pone buena, este es el tercer inning, está el juego bastante avertado, bateando el equipo visitante de los senadores de Washington, esperando el juego presencial del día mañana, donde se estará efectuando el juego de la Pascua, así que no te lo puedes perder a través de las cámaras de International Report. ¡Faul! Y seguimos transmitiendo en vivo, recuerda darle like al video y a todos los videos que puedas hacer viral a través de las redes sociales, no te olvides.